No sería un auténtico desastre. Nosotros esperamos desde Amar y vamos a colaborar con ellos en que esto se convoque, por supuesto. Esperamos que no haya problemas y que se nos salga una Navidad como mínimo, como el año pasado, que creo que el balance fue muy positivo. Pero no solo desde los comerciantes de hostelería, cuando hablamos del comercio artístico industrial, no solo somos los hosteleros, las tabernas, las terrazas, son todo el comercio de Málaga, ¿no? Y yo creo que Málaga se merece esta ciudad. Estamos apostando desde Amar porque haya fiestas, haya eventos. No podemos intentar romper una cosa que nos está costando tanto trabajo, ¿no? Estamos saliendo de una crisis, hemos luchado ante todo y creo que Málaga se merece lo que estamos teniendo. Así resume el presidente de la Asociación Malagueña de Restauradores, José Porras, su preocupación por la convocatoria de huelga que confía termine por ser desconvocada. Cree que Navidad es el peor momento para convocar una huelga de basuras. Además, justo en este momento en el que, dice, la economía malagueña empieza a remontar y las fechas en las que los comerciantes tienen puestas sus máximas esperanzas. El colectivo Málaga Hostelería comparte opinión con los restauradores malagueños y ha querido lanzar un mensaje a los trabajadores y representantes sindicales de Limasa. Les pide capacidad de negociación por el bien de Málaga. Bueno, yo el mensaje que le lanzaría a los trabajadores de Limasa sería que, ante todo en la vida, hay que saber negociar, que las negociaciones son duras, pero que a veces tenemos que dar los brazos a torcer, tanto unos como otros, que, bueno, Málaga espera su apoyo para una Navidad perfecta y tremenda, donde se funcione y donde el cien por cien o el noventa y tantos por cien de los malagueños estén contentos con lo que obtenemos, ¿no? La secretaria de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico se manifiesta más optimista. Espera que la huelga se desconvoque y que la Navidad no se dañe para los comerciantes malagueños, como ya ocurrió en 2013, cuando 1.500 toneladas de basura se acumularon en las calles en apenas cuatro días de paro. Espero que haya una solución, que haya un entendimiento y que, como siempre, es bueno que no haya ningún problema en estas fechas, que son difíciles. Estamos esperando esto como agua de mayo, todos los comerciantes, porque es que con este clima maravilloso que tenemos, la verdad que las ventas se dejan, es que nadie compra invierno. La posibilidad de una huelga sería para nosotros fatal, porque tenemos muchísimos visitantes a diario, muchísimos cruceros, y entonces para nosotros sería horrible.